Bueno, los microorganismos que se interaccionan, sobre todo en este caso que yo hablé específicamente con las plantas, pero en realidad con cualquier macroorganismo, están íntimamente asociados a las plantas por relaciones específicas, relaciones simbióticas o relaciones de interacción, las dos partes se benefician y hoy vemos que todo eso era, no solo eran unas pequeñas especies, es mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más intenso e históricamente intenso, lo que no teníamos herramientas para verlo. Hoy tenemos técnicas moleculares que nos permiten ver eso, que estábamos ciegos en eso y ahora tenemos, sabemos que hay muchos más y esos muchos hacen un todo de que las plantas a veces en determinada situación toleren algunas cosas y no es solo por ese microorganismo que antes le tenía un nombre y apellido, bueno ahora hay más cosas y es un mundo nuevo. Hablamos de beneficios para las plantas, hablamos de beneficios para el suelo cuando tenemos una planta con estos microorganismos o estas herramientas biológicas que hoy hasta podemos elegir que tiene. Claro, o sea aparte de eso ya está del suelo, lo que tenemos que saber es cuáles de ellas si tenemos que incorporarlas o manejarlas, las dos cosas en combinación, porque como hay una interacción fuerte con la planta, a lo mejor colocando determinadas plantas también vamos a llamar determinados microorganismos benéficos, no todo va a ser agregarlo con un sistema de inoculación. Ya las plantas lo tienen. Por eso, o sea si fuese un bosque nativo ya está armado, porque las plantas que están en un bosque de 100 años ya eligieron, ya tienen su matriz donde comandan las micorrisas, las raíces comunicándose como si fuese una red biológica, pero como una red de las que manejamos, se comunican perfectamente entre árboles y ellas arman todo el ensamble de microorganismos, nutrientes, todo lo que se mueve, como para los cultivos, introducimos de otros ambientes, toda esa estructura natural se desarmó y la idea es estar lo más cerca posible de eso. Volver a las raíces. Pero hay cosas que no podemos volver, porque se agregaron cosas, se modificó, entonces la idea es recrear lo mejor posible a eso y serlo lo más natural posible. Y bueno, mientras metemos biodiversidad al suelo con plantas y microorganismos, tenemos para cultivar sin problema. Lo que sí volvemos, y eso lo quiero dejar marcado porque por ahí no lo dije en la presentación, es reaprender de nuestros seres ancestrales. Los pueblos indígenas manejaban la naturaleza sin conocer que había ni microorganismo, nada, pero evitaban la destrucción y nosotros por llegar a niveles más altos de producción tuvimos que romper. Pero ahora que sabemos, podemos aprovechar y ensamblar todo. Para el productor agropecuario, dice, bueno, sí, volvemos, compro un producto, hoy que ya sé lo que tiene, con una semilla que está inoculada, con estas tecnologías naturales, ¿cómo conviven o conviven con lo que son fungicidas fertilizantes? Bueno, esa es una responsabilidad inicial del productor de este inoculante que tiene que ver la compatibilidad con todo lo que se aplica alrededor. Pero además yo agrego eso, que es, el escenario no es solo agregar, el escenario es hacer un manejo acorde a lo que esperamos que responda. Lo digo porque, bueno, yo ahora estoy trabajando en un lugar distinto a lo que trabajé en la región papiana, que es en San Luis, y los ambientes son un poco más ásperos. Entonces, pretender que funcione en esa condición, sin tener, digamos, prepa... Que intervenir. Claro, entonces, bueno, los cultivos de cobertura, o sea, algo que el suelo permita que se exprese en su máximo potencial. Y a eso me refiero con la diversidad, aumentarla con las plantas, no solo agregándolo. Porque a lo mejor lo agregamos y tiene poca sobrevida, y no funciona porque no tiene la condición. Ahora, si es un ambiente que queda con cobertura, que se baja la temperatura, que aumenta levemente la materia orgánica, bueno, vamos a tener oportunidades que cada vez haya más microorganismo. Y va a llegar un momento que, bueno, ahí lo podemos manejar.